Julieta reveló que sintió cuando su novio le contó Gran Hermano que hizo un viaje con sus amigos. Gran Hermano está ya en la recta final de la competencia. Marco Ginochio fue el primer participante confirmado en la última instancia. Tras ganar la prueba de líder a Romina. De esta manera en placa para el domingo quedaron la exdiputada, Nacho Castañares y Julieta Poggio. Al ser los últimos jugadores, Gran Hermano junto a la producción decidió darle la sorpresa de ver nuevamente a los familiares pero esta vez en el Zoom. El reencuentro más esperado por el público sin duda fue el de Romina con sus hijas pero también estaban expectantes por ver si Luca ingresaba a ver a Disney. Lo cierto es que el momento que vivió la pareja fue muy emotivo, el joven llegó con un ramo de rosas grande y al verse se fundieron en un abrazo interminable. Junto a ellos se encontraban los padres de Julieta y la hermana quienes se emocionaron por ellos y se los notaba muy felices. Luego del reencuentro, la profesora de danza le contó los pormenores del momento a Romina quien lanzó, comillas que le dijiste cuando te dijo que se fue a Mar del Plata. Contame por favor. Julieta si bien la pregunta le incomodó, no dudó y admitió que le dio celos la situación. El viaje a Mar del Plata fue uno de los conflictos en el reencuentro de la pareja y la participante confesó lo que le dijo a Luca Bardelli, le dije me pone celosa eso y me dijo sí. Ya sé, pero bueno, eso me ayudó un montón porque me despejé, comenzó la hermanita. Luego agregó, vos no sabes lo que es Mar del Plata, Romy. Afters, previas, todo. Le pregunté con quién fue y me dijo que no salió todos los días. No le creo nada. Ante esto Romina tratando de calmar a su compañera, agregó, capaz que no salió todos los días. ¿Por qué te mentiría? Cuando uno a veces está mal, ju, no te dan ganas de salir. Capaz se quedó con los amigos, finalizó la ex diputada. ¿Por qué te mentiría? ¿Por qué te mentiría? No te mentiría. Gracias.